Y está muy bueno hablar en estas fechas de buena música hecha en Paraguay. Yo hoy en las mañaneras les adelantaba que íbamos a tener hoy en el programa de invitado a un productor musical, a un joven que entró, tengo entendido, al Conservatorio Nacional y ahí fue comprendiendo lo que era la producción musical. Tenemos pocos productores en nuestro país, así que vamos a hablar al respecto con él. Ale Barrios, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nis? Bien, Alejandro, bienvenido al programa. Es así, vos entraste básicamente en el proceso, durante el proceso de formación es que fuiste comprendiendo lo que era ser productor. Sí, yo de hecho empecé a los 13 años a producir, pero desde antes yo me... Siempre me gustó la música y estudié en los conservatorios y ahí fue donde aprendí todo lo que vendría a ser la teoría musical, que es un factor muy importante a la hora de producir. Y en mis músicas, lo que yo quiero transmitir son sentimientos a través de los acordes de la melodía. Para mí, las letras son un factor muy secundario. Claro, entiendo. Entonces, para explicarlo, para que la gente comprenda, quienes aún no sepan, la producción musical, básicamente todo el tema pasa por tus manos. Sí, así mismo. ¿Cómo empieza el proceso de creación de uno de tus temas? Tengo entendido que hasta el momento tenés unos cinco ya lanzados. Cinco, y el que estoy presentando ahora es The Way, que su nombre está en inglés, pero sería la manera en español. Ok, perfecto. ¿Cómo empieza ese proceso? ¿Los instrumentos vos los ejecutás de manera real o son por computadora? Son, sería de manera real porque hay un piano, o sea, un teclado, que va conectado a la computadora a sintetizadores. Ok. Y el proceso en realidad es muy simpático porque cuando se te ocurre una música, estás en tu mundo, estás haciendo tus cosas y se te viene algo. Ajá. Bueno, y lo primero que haces es grabar en tu celular lo que se te viene, decís ta, 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 ta. La melodía así tarareando. Rápido tenés que hacer porque se te va y se te olvida. Y eso después tenés que hacer realidad. Claro. Y es el proceso difícil. Muy genial. Y el productor va convocando, digamos, al artista que considera tiene la voz necesaria, en caso que sea un tema cantado, Sí. Para vocalizar, digamos, esa canción. En el caso de The Way, tenemos una voz femenina. ¿A quién corresponde? ¿A quién convocaste para este proyecto? En The Way, yo tengo muchos amigos hombres que cantan, pero yo quería que cante una chica porque era una música para una chica. Ajá. Porque es lo que transmite esa música, esa esencia característica del verano. Sí. Bueno, y ella es mi amiga, se llama Mila La Barca. Ajá. En que ella estudiaba canto y cantaba en bares, pero nunca de manera profesional. Entiendo. Y le pedí que venga a mi casa, vino y yo le mostré la melodía y a base de eso hicimos la letra. Qué espectacular, muy genial. Ahora vos decís, empecé a producir canciones cuando tenía 13 años. Sí. Era súper chiquito, de hecho tenés 18 todavía. Estaba en séptimo. Estabas en el colegio todavía, claro. ¿Y cómo se fue dando? ¿Cuesta hacerle comprender, en tu caso a tus padres, por ejemplo, qué es ser productor musical? Creo que eso fue el proceso más duro, hacerle comprender a mi papá, porque al comienzo, cuando comenzaba, no es tan lindo lo que haces. Claro. Y mi papá no veía nada de futuro, no sé, y me decían, no, 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 no entiendo qué es lo que haces. Porque la gente acá no comprende mucho qué es productor. Sí. Porque ser productor es producir tu música y así también como crear la letra. Claro. Y al ser DJ, tipo, la gente tiene bien en claro qué es ser DJ. Entiendo. En tu caso sos productor musical y también sos DJ. Sí. Los temas que fuiste preparando y que fuiste lanzando, ¿qué recibimiento tuvieron? Al comienzo, cuando comencé, creo que eran temas que no se podían escuchar porque no tenía estructura. Era tipo yo estaba experimentando porque no sabía tanto. Pero después con los años fui mejorando de a poco. Y la música que tuvo más repercusión fue en el año 2018, creo que el año pasado. Sí. Y tuvo, llegó a 60.000 reproducciones en SoundCloud. Impresionante. ¿Cómo se llama esa canción? Esa se llama Loco. Loco. Está en español. Loco. La gente lo puede escuchar y como te preguntaba antes, todos los instrumentos corren también a tu cuenta. Sí, así mismo. Impresionante. ¿Quién interpreta a Loco? ¿Tiene vocales? Loco interpreta a mi compañero, un amigo, que se llama Ever. Claro. Qué genial. En el caso de The Way, decidiste quizás profesionalizar más las cosas. Lanzaste también un videoclip. ¿Cómo se dio esta decisión? Dijiste, bueno, llegó el momento, le tengo mucha fe a esta canción y fuiste como un paso más. Bueno, de hecho, tengo dos videoclips hasta ahora. Ah, ok. Pero The Way fue, tipo, yo sentía que era la música para invertir tiempo y mucho. Y con eso, con eso, le pedí a mi papá ayuda. Sí. Y ahí me apoyó porque le gustó la música, se dio cuenta que lo que estaba haciendo era bueno y tenía buena repercusión. Sí. Y con el tiempo, fui juntando la plata para el video, para la promoción y acá estamos. Qué genial. Has lanzado el tema hace unos días. Quiero saber qué comentarios recibiste hasta el momento. La gente lo escucha y le gusta. Y lancé un viernes a las 7 y a las 1 de la noche ya tenía mil reproducciones. A mí me sorprendió mucho. Muy bien, claro que sí. ¿Cómo se hace para posicionar un tema en el mercado? Y principalmente, ¿a qué mercado apuntas? Porque vemos que, por ejemplo, en este caso estás cantando en inglés. ¿Vos aspirás a ingresar al mercado internacional o simplemente lo sentiste más natural, digamos, que este tema fuera en inglés? Bueno, para mí esta música es innovadora porque, primero, al momento de escuchar, vos no podés determinar y encasillar que es algún género determinado. Ok. Y, segundo, creo que hasta donde mi conocimiento llega es una música que no encontrás en todos lados. Al momento de escuchar te vas a dar cuenta. Y posicionarme, yo quiero llegar a ser internacional, pero también quiero que acá nacionalmente se escuche, por más que sea en inglés, porque, como digo, no me concentro mucho en las letras, me concentro más en las melodías y lo que quiero transmitir a través de los acordes y las melodías. Entiendo. Yo te preguntaba, fuera de aire, ¿ese nivel de reproducciones repercute, digamos, en las ganancias de un artista? Y vos me decías, lamentablemente, en Paraguay no podemos vivir del streaming todavía. Los ingresos no son importantes o considerables. Entonces, en el caso de un productor, la ganancia estaría en que venga, por ejemplo, un cantante, una cantante, un grupo y contrate tus servicios de producción o bien, en tu caso, ya que también sos DJ, que te contraten para tocar, para pasar música en una fiesta. Las ganancias estarían en las presentaciones y también en eso que dijiste, que te contraten y hagan tipo un featuring. Claro. ¿Tenemos productores en Paraguay así de tu estilo, digamos? En mi estilo hay, pero no muchos. Claro. Ese es el tema. Nos estamos posicionando de a poco. ¿Cuáles son, en el ámbito internacional, tus referencias? Los que cuando tenías justo antes de 13 años y empezabas con esto, les mirabas y decías, bueno, a esto yo aspiro llegar. A mí me gustaba cuando eso mucho caigo. Es un DJ que creo, tipo, fue un pionero del estilo Tropical House. Me gustó mucho porque él innovó con eso y yo siempre trato de buscar mi estilo cuando hago mis canciones. Por eso cuando escuchás, como ya dije antes, no podés determinar que es de algún estilo. Claro. ¿Hoy día sigue siendo caigo tu referente o fuiste incorporando otras referencias? No, ahora mis referencias son todos. Hasta los músicos clásicos, muy populares, de todo. Claro. Retón, todo. Quiero sacar un poco de toda la música e implementar en la mía. Qué bueno, me alegro mucho. Ale, el trabajo que estás haciendo es súper bueno. Así que imagino que con los años vamos a seguir hablando, escuchando hablar cada vez más de vos. Te agradezco mucho la visita. Y gracias a ustedes también por el espacio. Bueno, el DJ y productor Ale Barrios con nosotros en que comience la función. Obviamente nos vamos a la pausa escuchando y viendo el videoclip del tema The Way. Ya venimos. I like the way you move and I like the way you dance and I like the way you look and you look and have it. I like the way you move and I like the way you dance and I like the way you look and look and have it. How are you, babe? Wait. I like the way you dance and I like the way you dance and I like the way you dance and you march on. Oh oh, oh oh I wanna be with you I like the word, I like the word asked I like the word, yeah, yeah, yeah I like the word, I like the word asked ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!